El día de hoy y es el resultado de esa relación que debe de existir, esa relación que debe de existir entre el gobierno y la sociedad. Ustedes al frente de los ejidos como representantes de sus respectivos ejidos y el que estén aquí para tocar temas tan importantes de verdad, sí pedirles que no se queden con ninguna duda. Existe la confianza, es una reunión en la que tenemos que ponernos de acuerdo y bajarle el riesgo de inseguridad, bajar los robos en nuestros respectivos ejidos que es un tema muy importante aquí, no solamente en nuestro municipio, sino a nivel estatal y federal, que es sin duda alguna una gran preocupación tanto del gobierno como de ustedes que están al frente de sus representados en cada uno de sus respectivos ejidos. Gracias. 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 Gracias.